hola cómo están para los que no me conocen yo soy noya bienvenidos a este canal que se llama 10 minutos con noya aquí les vamos a mostrar cómo se corta una bota en fileteadora para los que no saben esta máquina tiene una cuchilla y va cortando mientras cose pero en este caso no se está cosiendo cierto amigo sólo está cortando y ya estamos cortando la unidad a la bota para que quede más cortica la bota y como no tiene hilos solamente se están utilizando las cuchillas así se hace ya saben que si tienen una fileteadora solamente si la quieren poner a cortar ahí corta y ya y ya bueno amigos no olvides suscribirse canal activar la campanita y darle un like chao